Hoy en Casa de Caramelo os mostraremos regalos y materiales educativos para niños y niñas con edades comprendidas entre 2 y 3 años. Una edad donde comienzan a hacer uso del lenguaje, un desarrollo del pensamiento simbólico, razonar de manera lógica y también empiezan a prestar cierto interés en la actividad del dibujo y pintura y el juego en grupo. Empiezan a sentir curiosidad por todo, haciendo todo tipo de preguntas como por qué, quién y cuándo. Muchas veces es difícil elegir un regalo que cumpla todas nuestras expectativas y la de ellos, así que queremos echaros una mano realizando un top 5 de juegos educativos muy interesantes para esta temprana edad. En el top 5 podemos encontrar el juego de Ava llamado la abeja Adela, para una edad a partir de 2 años, de 2 a 4 jugadores y con una duración aproximada de 15 minutos. Con este juego podrás aprender cómo trabajan las abejas y cómo en su casa, un primer juego de mesa con el que aprenderemos los colores y el papel tan importante que desempeñan las abejas. Además, este juego es mágico porque por un lado echaremos una ficha de flor y esta saldrá transformada en una ficha de miel, algo que a los niños les causa mucha admiración. En el top 4 podemos encontrar el juego de Diego llamado Little Cooperation, un juego cooperativo para mayores de 2 años y medio, de 2 a 4 jugadores y con una duración aproximada de 10 minutos. El objetivo de este juego es que los 4 animalitos lleguen al iglú pasando por encima del puente de hielo que amenaza con hundirse. Por turnos van tirando el lado y depende del dibujo que nos salga, realizaremos la acción indicada. ¿Seréis capaces entre todos de conseguir que todos los pingüinos lleguen sanos y salvos a su casa? En el top 3 podemos encontrar el juego de Goula llamado Happy Chicken, para niños y niñas mayores de 3 años, de 2 a 4 jugadores y con una duración aproximada de 10 minutos. Consiste en darle la vuelta a las fichas y sacar el palito del gallinero del color que corresponda. Deberás de conseguir el mayor número de pollitos y palitos antes que tu contrincante lo haga, es súper divertido. Se trabaja el pensamiento lógico-espacial, la agudeza visual, resolución de problemas y la psicomotricidad manual. En el top 2 se sitúa el juego de Abba llamado Unicornio de Estéreo, el tesoro de las nubes. Un juego para mayores de 3 años, de 2 a 4 jugadores y con una duración aproximada de 15 minutos. Con reglas sencillas para jugar toda la familia. Entretenido juego de recorrido, donde los unicornios pasean por diferentes nubes recogiendo los cristales para ponerlos a salvo. Intenta que tu unicornio sea el primero en llegar a la nube y que recopile el mayor número de gemas posibles. Un juego que les encanta ya que tiene unicornios y gemas que brillan. ¿Qué más se puede pedir? Una vez terminado el juego, practicarán las sumas sencillas, ya que tendrán que contar las gemas conseguidas. Además, por la parte de atrás del tablero, para los que no sepan contar, hay unas guías donde colocar nuestras gemas y de este modo la fila más larga será la ganadora. Y por fin, en el top número 1, queremos destacar el juego de Diego llamado Little Action, para mayores de 2 años y medio, de 2 a 4 jugadores y con una duración aproximada de 15 minutos. A través de tarjetas, los niños y niñas deberán hacer diferentes acciones, como colocar el perro sobre la cabeza, esconderlo detrás de la espalda, ponerlo dentro de una caja, etc. De esta manera, practicaremos las proposiciones como sobre, debajo, detrás, dentro. Además, los animales son supermonos y podrás utilizarlos después para jugarlos como tú quieras. Espero que todos estos juegos os hayan dado ideas para futuros regalos para vuestros peques. Y recordad que, aparte de crecer felices con juegos educativos, están aprendiendo valores y aprenden de forma lúdica y divertida. Gracias a todos y a todas por ver este vídeo y recordad que, si os ha gustado, podéis seguirnos en nuestro canal como en nuestras redes sociales. Podéis encontrar en la descripción de este vídeo los enlaces de los materiales nombrados. Y si queréis que hagamos algún vídeo en concreto sobre alguna temática, no dudéis en escribirnos. Un beso y hasta pronto.